Vamos al norte de la República Dominicana y es que ante el aumento de la tarifa en la facturación eléctrica que experimentan residentes en el sector El Hoyo de San José de la Mina, estos realizaron un piquete en una de las oficinas de Ede Norte, ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte en Santiago. Ahí se apersonaron al lugar con los displays en medidores de consumo, destacando que la facturación no se corresponde con el servicio recibido. El recibo me llegó de 12.500 y me llegó otro de 8.500 y yo soy una mujer viuda y tengo un niño que mantener y los hijos que me mantienen. No, yo prendo un bombillo en la cocina y con el bombillo en la cocina me veo todo. La galería me veo con la lámpara que pusieron, yo no consumo luz. Son solo en la casa, yo y yo, y me llega a mí de 800 y yo me alucho con una lintera. Aquí está mi vecino entero, verlo, con una lintera porque si prende bombillo me lleva a dormir solo. Saquen una comisión y ellos me acaban de entregar una cantidad de contratos acá que lo vamos a revisar uno por uno. Vamos a analizar todo lo que es el proceso de facturación de la comunidad completa para poderle dar una respuesta definitiva. Ahí fueron recibidos por Carlos Cruz, gerente de Ede Norte en Santiago y esta prometió a los manifestantes que estudiaría la problemática para determinar las causas del descontrol y dar solución a la situación. Increíble, pero en todas partes de la República Dominicana pasa lo mismo con las sedes.